hola hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más yo soy ángel de la garza y este es un episodio sobre tecnología como viste en el título del vídeo vamos a ver cómo podemos saber la contraseña del wifi al cual estemos conectado y es que en muchas ocasiones quizás cuando tenemos visita en casa alguien nos pregunta oye pásame la contraseña del wifi y qué ocurre si la cambiaste y no llegaste a apuntarla bueno pues estamos buscando ahí entre los papeles o estamos buscando en el módem tratando de averiguar cuál es la contraseña en ello es no existe la oportunidad o no existía la oportunidad de averiguar cuál es la contraseña del wifi al que estés conectado en android si se puede pero ahora después de ios de 16 tenemos la oportunidad de saberlo mire es muy sencillo te vas a la configuración después te vas a ir a wifi y por ejemplo miren yo estoy conectado a este de infinitum le vas a dar clic y ahí tenemos la contraseña cómo vamos a saber cuál es la contraseña vamos a dar clic o vamos a oprimir sobre sobre esta parte ahí la tenemos podemos copiarla y entonces pegarla y mandarla por whatsapp o simplemente mostrárselo a nuestro familiar a nuestro amigo a quien quiera la contraseña de nuestro wifi mira te lo muestro ahora voy a conectarme a otra red ahí está vamos a dar clic aparece de nuevo los puntos de la contraseña oprimimos y ahí la tenemos es muy sencillo es muy obvio de hecho como les digo se podía hacer antes o se puede hacer con equipos android pero en el caso de ios no teníamos la oportunidad de averiguarlo y la verdad es que viene muy muy bien solamente lógico vas a saber la contraseña de aquellos a los que tú tengas acceso por ejemplo si yo entré a esta red pues ahí no la sé porque bueno no tengo acceso a esa red o a ese módem así que espero que te sirva el vídeo te mando un saludo desde monterrey no vuelvo en méxico soy ángel de la garza gracias por visitar mi canal autos gadgets y más nos vemos en el próximo episodio adiós